¡Suscríbete! ¡Oh, Palermo, Palermo, gol! Tocado por la varita, su torpeza se hace grande Lo sigue una damadrina que lo convierte en gigante Historias, yo, tiene millones Hace cosas de otro mundo impactando en corazones Si goles son amor, entonces tiene amor de sobra Es humilde y no conozco gente que le tenga bronca Las paredes se derrumban para darle abrazo de oso No le teme adversidades, siempre sale victorioso Está loco de remate y de remate muchos goles Es hermoso deleitarse con sus movimientos torpes Torpeza exquisita, mejorada con el tiempo Y lograste que los duros demostraran sentimientos Lloré junto a mi viejo, con Perú y con los griegos Goles impactantes que emocionan hasta ciegos Besos y perseverancia es lo que marca su camino Humildad, buena persona, por eso también lo admiro Se emociona en cada gol y levanta el puño al cielo Un angelito allá arriba no lo deja cara al suelo Y espanta sus miedos cuando está temeroso Dedicarle gol a Estefano para lo más glorioso Tocar la gloria, Valermo loco Grande su historia, Valermo loco Miren victoria, Valermo loco Valermo, Valermo gol Tocar la gloria, Valermo loco Grande su historia, Valermo loco Miren victoria, Valermo loco Valermo, Valermo gol Supero lo inexplicable de varios cerros sujeta Sujeto interminable, hizo goles con muleta El loco titano, simplemente el gran Martín Su carrera es una historia de goles tienen sin fin Errar es humano, perdonar lo más divino Martín te ha perdonado todo el pueblo argentino Chilenas, cabeza y hasta de mitad de cancha Goles inolvidables que mi corazón ensancha Lo matan todo el tiempo pero siempre el renace Tiene un cari más especial para todo lo que hace Historias que he vivido nadie me las ha contado El monumental de Núñez, su nombre ha coreado Es el 9 de los sueños que de un sueño fue realista Y que un sabio relator lo bautizó el optimista El que hizo en el mundial quedará nuestras memorias Y aunque no lo haya ganado nunca apañará su gloria Con frío, calor, aunque llueva, nieve o truene No importan condiciones, el milagro es el 9 Todo concluye al fin, nada puede escapar Goles en mi memoria, nadie lo podrá borrar Todo tiene un final, todo termina Los recuerdos de Tichán vivirán en mi retina Tocar la gloria, Balermo het logo Tocar la gloria, Balermo el logo Tocar la gloria, Balermo el logo Palermo, Palermo, gol Tocar la gloria, Palermo el logo Vere de su historia, Palermo el logo Mil 48 historia, Palermo el logo Palermo, Palermo, gol Tocar la gloria, Palermo el logo Tiene su historia, Valermo el loco Pide victoria, Valermo el loco Valermo, Valermo, gol Palermo el loco Palermo, gol Palermo Palermo ¡Suscríbete al canal!